Estamos cerrando ya casi hermanos este año tenemos apenas 31 días y medio de este casi para que cerremos este año Quiero decirles que estoy alegre mientras usted lo busque estoy alegre porque ayer el Señor me mostró un destello de lo que podría ser nuestro año Lo vi muy fuerte, lo sentí y lo vi muy claro, lo vi muy claro y lo sentí demasiado fuerte en mi espíritu Pero estoy pidiéndole confirmación, yo sé que Dios lo ha de confirmar como lo ha hecho con todos los años, como lo ha hecho con este año Dios lo ha de confirmar hermanos ayer lo sentí fuertísimo, yo sé que las oraciones que usted está haciendo están comenzando ya a surtir efecto hermanos Está orando usted verdad y ayer sentí algo poderosísimo hermanos con una palabra y algo vino a mi pensamiento y a mi corazón Y por ahí vamos a pedir al Señor que nos vaya guiando Primero Timoteo capítulo 1 verso 12 en el verso 17 dice la palabra del Señor Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel, diga conmigo me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y lo hice en incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero Toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna Por lo tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios Sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Padre que tu palabra esta mañana Ministre Señor nuestras vidas y mediante ella Dios del cielo podamos ser edificados Mediante ella Dios eterno podamos ser ministrados Señor Que ella haya lugar en cada corazón Y pueda producir fruto no solamente al 30, al 60 sino al 100 por uno Atamos Dios al hombre fuerte y declaramos que este lugar es apto y es propicio Para poder predicar tu palabra en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús Salva Dios al perdido Levanta al caído y fortalece al débil Dios del cielo Mira aquellos que nos escuchan por medio del internet Te ruego que puedan ser bendecidos Señor Donde quiera que ellos se encuentren Padre Santo escuchando esta palabra Dios mío En el nombre de tu hijo amado Jesús te lo pedimos esta mañana Gracias Señor Amén Y Amén Ver la vida de este apóstol Es sumamente motivador Porque el apóstol Pablo tiene cualidades Y también defectos como todo ser humano Pero es un hombre hermanos que de alguna forma nos deja a nosotros algo que es Bastante poderoso en todos sus escritos Misterioso si usted quiere Enigmático En más el apóstol Pedro se atreve a decir que Pablo tiene entre sus escritos cosas que son Difíciles No sé si ha leído ese versículo usted Cosas que son difíciles de entender Y que algunos han torcido para su propia perdición Y entre las cosas hermanos difíciles yo puedo ver algunas de ellas Por ejemplo lo que explicamos el día de ayer Hermanos son cosas difíciles Que Pablo las escribe cuando el habla no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal Y todo lo demás que vimos ayer sobre esos misterios también Él es el encargado de enseñarnos que la transformación por ejemplo Dice que en un abrir y cerrar de ojos hermanos seremos transformados Que no todos dormiremos pero todos seremos transformados Pero que la transformación hermanos final va a ser en nuestro cuerpo Igual que lo que les explicaba ayer con la muerte que donde tiene Mire que curioso La muerte tiene poder en nuestro cuerpo No en nuestro espíritu y si nuestro espíritu gobierna tampoco en nuestra alma Pero si en nuestro cuerpo Y la transformación va a ser en nuestro cuerpo Porque nuestro espíritu ya fue transformado Hermanos por la gracia del Señor Jesucristo Pero entre otras cosas difíciles que tiene Pablo También veo la sencillez con la que él expone La predicación de su palabra Y me llama la atención yo quisiera Aun cuando he leído todo el contexto de este texto Quiero que nos centremos en el capítulo 1 verso 15 Ahí quiero que nos centremos esta mañana Porque además de lo complejo que son sus escritos Puedo ver también sencillez Y una gran verdad detrás de esa sencillez Y para aquellos que están tomando nota Yo quiero titular la enseñanza de hoy precisamente como dice ese versículo Yo quiero titular la enseñanza de hoy Palabra fiel y digna Porque fíjense que cuando uno ya comienza a predicar la palabra del Señor Uno se hace la idea de que la gente Que escucha lo que uno predica Tiene la obligación de recibir todo lo que uno le está diciendo O sea uno se hace la idea de que lo que uno dice La gente debe de aceptárselo todo Pero Pablo nos da un principio que lo repite reiterativamente Específicamente Pablo lo menciona seis veces Esa frase aparece en toda la Biblia Específicamente en sus escritos Aparece seis veces como diciendo Pablo O dándonos una señal De que alguien va a recibir una palabra No solo porque usted sea predicador Porque hay mucha gente predicando hermanos Y hay que tener cuidado No todo lo podemos tragar No todo podemos tomarlo Alguien está conmigo esta mañana Porque hermanos se ha perdido el temor Y la reverencia Aún en el mismo predicador De percibir que no todos deben recibir lo que tiene O lo que da Si no está basada en este principio apostólico El principio apostólico es que Pablo dice Palabra fiel Y palabra digna De que todos la reciban Pero él hermanos Ahí tiene que haber Principios escondidos Cuando lo que yo digo Es fiel y es digno De que la gente lo reciba Entonces yo quiero que veamos hermanos Tengamos mucho cuidado con eso Porque y esto también Les va a servir a los que son predicadores Si nos escuchan A través del internet Y a usted hermanos O nos ven a través de un video Y de usted que está aquí presente Porque no solo porque preparó Un buen sermón No solamente porque Se preparó con una buena exposición La gente debe recibir Al contrario Le voy a enseñar Que cuando nosotros Exponemos algo Para que alguien lo reciba Tiene que pasar por este Si usted quiere Por esta Esta medida Por este canon Palabra fiel Y digna De ser recibida por todos Entonces yo veo que Para empezar Yo creo que Debemos de entender primero Que lo que aparece ahí Es palabra fiel Y digna De ser recibida Le pregunto Estaremos seguros nosotros Que la palabra Que predicamos Es una palabra Fiel y digna De ser recibida Por todos Predicadores Como hace usted Para saber Que la palabra Que usted da Es digna Es fiel Y es digna De ser recibida Por todos A pastores La palabra De Dios Si pero Tiene que haber Algo más Confirmación Tiene que haber Algunos elementos Más Semana Carmen Primeramente Nos debe ministrar A nosotros ¿Verdad? Ah ok Mire Ese versículo Nos va a dar La primera señal Ahí vamos a ir viendo No se preocupe Pero quiero mostrarle Por ejemplo Algunas cosas Que debe tener La palabra Que hablamos Desde un púlpito Para que pueda ser Fiel y digna De ser recibida Por todos Pero antes Quiero mencionarle Lo siguiente En la Biblia Aparecen varios Tipos de palabras Y para empezar Deberíamos seleccionar Que clase De palabra Tengo tantos Versículos acá Que probablemente Los vamos a ir viendo Despacio O usted los va Anotando Para que le puedan Quedar a usted Por ejemplo Mire lo que aparece En segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 19 Hay que Hay que primero Sentarnos y ver Lo que voy a dar Que clase de palabra Es Porque en la Biblia Aparece Aunque es la palabra General de Dios Genérica Hay diferentes Tipos de palabras Por ejemplo Dice la Biblia En segunda de Pedro 1 19 Que ahí aparece La palabra Profética Y hay que tener Cuidado con ella Porque hermano Muchas veces La gente Tenemos también La palabra Profética Entonces cuando usted Está estudiando Usted dice Bueno eso que voy a Enseñarle a la gente Es una palabra Profética Lo que vamos a hacer El 31 de diciembre Es una palabra Profética Es una proclamación Profética La palabra Profética Más segura Más segura La cual La cual hace Bien hermanos En estar atentos Como una antorcha Que alumbra Ok Solo voy a ir Extrayendo Lo que necesito Ahí para no tener Que tomar mucho tiempo Hebreos 13 22 Aparece otro Tipo de palabra Fíjense Fíjense Es la evolución De la palabra La palabra Es profética Hermanos Déjeme poner Bien la base Todo este proceso De palabras Que aparecen En la misma Palabra Ninguna De ellas Hermanos Es como que No aparece Así como el apóstol Pablo dice Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos Es esta Es decir Pasa por todo Ese proceso Palabra profética Pero hay palabra Profética Que no es fiel Y digna Pasó Pero Dios La dijo Si pero el que La está diciendo Hermanos La está arreglando A su conveniencia Estamos hablando De los portadores De la palabra No se si me explico Entonces la palabra El primer nivel Es palabra Profética El segundo De acuerdo A veros 13 22 Es palabra De exhortación Tito 2 8 Hay que vaya notando Tal vez se lo menciono Todos Si no lo veamos Si no solo Los escribe usted En Tito 2 8 Aparece Otro tipo De palabra Palabra sana E irreprochable Mira hay gente Que puede estar Hablando Una palabra Hermanos Y aunque use La palabra De Dios Lo que dice No es sano Fíjense que delicado Es esto Colosenses 4 6 Palabra con gracia Colosenses 1 5 Palabra verdadera Efesios 4 29 Hay palabras Corrompidas Corintios 10 10 Segunda Corintios 10 10 Palabra Menospreciable ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? ¿O se quedaron en alguna? ¿En cuál se quedaron? Colosenses 4 6 Y Colosenses 1 5 Efesios 4 Efesios 4 29 Segunda de Corintios 10 10 Palabra Menospreciable Mire El apóstol Pablo Palabra Menospreciable La gente decía Hermanos El apóstol Pablo La presencia corporal Débil Porque la verdad Dicen Las cartas son duras Y fuertes La presencia corporal Débil Y la palabra Menospreciable Yo tengo algo Que Dios me habló Con eso Porque hay veces La gente se acostumbra Al grito La gente se acostumbra Al enojo De un ministro Y ahí Pablo Hay una versión Que está más clara No puede No puede hablarnos Esa versión La NTV Pero eso va a ser otro día Ya tengo ahí Ese pasaje muy claro Mire lo que decía La gente El apóstol Pablo Ese Pablo Cuando Pablo Escribe es fuerte Pero su presencia Es débil Y sus palabras Cuando está presente Ni caso le hago Sus palabras Son menospreciables Primera Corintios 14 9 Palabra Bien comprensible Marco 16 20 Palabra respaldada Con señales Mire Estoy dándole un sinnúmero De palabras Que aparecen en la Biblia Pero ninguna De ellas Tiene ese Ese calificativo Que Pablo dice Palabra Fiel Y digna De ser recibida Por todos Abacul Capítulo 3 9 Palabra segura Jeremia 29 23 Palabra Que Dios No mandó Imagínese Palabra Que Dios No mandó Ahí dice La Biblia Hablaron En mi nombre Palabra Que no les Mandé Hay gente Que puede estar Hablando algo Que Dios No le mandó A decir Aunque usan La Biblia Dios No se lo Mandó A decir Así te dice El Señor Te va a dar Un carro Y dice Dios Cuando te dije Eso yo Por eso Cuando oramos Por alguien Es mejor Que si tiene Un deseo Usted Mejor Dígale Usted El deseo No diga Que Dios Dijo Porque a lo mejor Dios No ha dicho Nada Está conmigo Esta mañana No se me No se me ha quedado Nadie Está anotando Todo ahí 3 9 Proverbios Capítulo 29 Verso 12 Ahí si puse A trabajar Al del sonido Las pilas Proverbios 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 12 Palabra Mentirosa Proverbios 15 1 Palabra Áspera O sea que Hay gente Hermanos Que es impresionante Mira ahí Más la palabra Áspera Hace subir El furor Salmos 64 3 Palabra Amarga Esos son los tipos De palabras Que la Biblia Nos enseña Bueno se los voy a dar Todos acá Para que miren ustedes Segunda de Reyes 2 42 Palabra Buena Segunda de Reyes 2 42 Primera de Reyes 2 42 Jueces 13 17 Jueces 13 13 17 Ya Que palabra es esa Que palabra es esa Palabra de honra Palabra que se cumple Es una palabra de honra Se cumple Y por último Josué 23 15 Ah Que palabra es esa Bueno Allá aparece La antítesis Está bien Allá aparecen Los dos Mire También traerá Jehová Sobre vosotros Toda Palabra mala Hay palabra Buena Y palabra Mala Hasta destruir De toda Sobre la buena Tierra Que jehová Vuestro Dios Osada Todo ese Nivel Que aparece Ahí Solo el Apóstol Pablo Nos enseña Que esta Palabra Dice Pablo Esta Palabra Es fiel Y esta Palabra Es digna De ser Recibida Por todos Ahora Veamos las Características De esa Palabra Porque eso Es lo que Eso es lo que A mí me Interesa Porque tenemos La responsabilidad Eso es todo Lo que quiero Dejarle esta Mañana A usted Hermanos Que me Escucha Quiero Dejarle este Principio Cuando una Palabra Es fiel Y verdadera Y fíjese Desde ayer Estoy pensando Si estos Mensajes Que tengo Ahora De verdad Servirán Para la Iglesia Como tal O para Grupos Específicos No lo sé Pero Dios Tiene que Enseñarnos Algo Esta Mañana Yo quiero Que usted Lo aprenda Por favor Aquellos Que son Predicadores Y los Que serán Predicadores En el Futuro Que nos Ayudarán A predicar Tomen En Cuenta Eso Porque si No Su Palabra Podrá Entrar En Cualquier Categoría Menos En La Palabra Fiel Y Digna De que La Gente La Reciba Y Vamos A ver La Primera Caractericia Entonces Volvamos Allá A Timoteo Capítulo 1 Versículo 15 Que es Que es Que es Versículo Que nos Va A Nos Sirve De Plata Forma Para Despegar Hermanos Y Ver La Base Sobre La Cual Vamos A Predicar Esta Mañana Dice La Biblia Palabra Fiel Y Digna De ser Recibida Por Todos Cuál Esa Palabra Cuál Esa Palabra Que Nosotros Tenemos Que Darle Al Pueblo Hermanos A La Gente Que Nos Escucha Cuando Una Palabra Es Fiel Y Digna Algunos Dirán Dígalo Ya Pastor Salud Ok Que Cristo Jesús Vino Al Mundo Para Salvar A Los Pecadores Subraya La Última Parte De Los Cuales Yo soy El Primero Y Por eso Me Gozaba Cuando La Hermana Carmen Nos Daba Su Comentario Porque Realmente Dentro De Ese Versículo La Primera Característica Que Tiene La Palabra Que Es Fiel Y Que Es Digna De Que La Gente Reciba Es Aquella Palabra Que Antes De Aplicarse La Otro Me La Aplic A Mi A Mi Primero O O Hoy Hoy Tenemos Sin duda Alguna Una Buena Cantidad De Excelentes Predicadores Es más Yo estoy Convencido Como Decía un Pastor Yo no Me Considero Un Excelente Orador Yo no Soy Un Buen Orador Si 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 Usted Viene A La Iglesia Y Usted Le Dice A Alguien Andá Escucha Mi Pastor Viera Que Tremendo Si Alguien Sabe De Oratoria Se Va A Sentir De 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 Conmigo Porque Orador Yo No Soy Pero Me Pusieron A Pastorear Pero Sabe Que Entendido Yo Eso Si Lo Entendido En Mi Vida Que Cada Vez Que Yo Encuentro Una Palabra Cada Vez Que Yo Aprendo Algo Y Sé Algo Yo Quiero Antes De Decírselo A Usted Yo Quiero Que Eso Sea Una Realidad En Mi Mida Yo Quiero Que Esa Palabra Que Yo Voy A Compartir Con Usted Eso No Pase Por Encima No Se Quede En Mi Cabeza Y Que Bonito Es Estar La Diciendo Pero No La Aplico Pablo Reconoce Y Dice Miren Lo Que Le Voy A Decir Es Una Palabra Fiel Y Es Una Palabra Digna De Que Todos Ustedes La Tomen En Cuenta ¿Saben Por qué? Porque Cristo Jesús Vino Al Necesita Esta Palabra Que Le Cambie La Vida Hoy Tenemos Hermanos Gente Que Le Podíamos Llamar Predicadores Pico De Oro Que Son Bueno Para Predicar Yo Yo Les He Dicho Siempre No Se Equivoquen Mis Amados Hermanos No Nos Equivoquemos La Gente No Es Impactada Por Lo Que Decimos Arriba O Lo Que Decimos Acá La Gente Quiere Ver Cómo Vivimos Después Es Que Hemos Predicado Esa Palabra A Realmente Me 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 Desanima Saber Que Alguien Puede Predicar Algo Poderoso De Acá Algo Lindo De Acá Pero Cuando Se Baja De Acá Y Se Tiene Que Enfrentar Con La Realidad De Lo Que Ha Predicado Hermanos Pierde Todo Mira Este Versículo Dios Santo Le Vamos A ver Si Lo Encuentro Acá Primeramente Dios Hermano Lo Puedo Encontrar Porque No Lo Trae Acá Ok Me Tolero Un Momento Verá Esto No Tendríamos Que Hacerlo Porque Queríamos Bueno Queremos Todavía Subir La Predica Y Esas Cositas Se Miran Mal Pero Ok Ayúdenme Entonces El Hermano Ahí Hay Una Palabra Que Me Llaman La Atención Hay Dos Pasajes De La Escritura Que Me Llaman La Atención Dice La Biblia Hermanos Que Cuando Dios Llamó A José Para Que Le Sirviera Hay Un Salmo Es Un Salmo Que Dice Eso Dice Que El Dicho De Jehová Aquí Esta Salmo 105 19 Mira Como 105 105 8 Hermano ¿Cuál Es la Palabra Que Es Fiel Para Ser Recibida La Que Nos Aplica A Nosotros También Nosotros La Aplica Antes De Dar A Quien Se Le Da Primero La Palabra Que Dios Da A La Gente A Mismo Me Me La Aplico A Mismo Lo Que Voy A Predicar Antes De Pensar Antes De Dicir Wow Con Con Este Temo Si Le Voy A Duro A Herman No 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 Si Vienes Con Esa Mentalidad Esa Palabra No Es Digna De Que La Reciba Te Van Escuchar Se Van Encantar Con El Con Que La Reciba No Porque Lo Primero Que Mire Como Dice La Biblia Acerca De José Salmo 105 18 Afligieron Sus Pies Con Gríos En La Cárcel Fue Puesta Su Persona Dejémoslo Ahí Dejémoslo Ahí Espérense Un Momento Estamos Hablando De José Hermano Que Le Habían Prometido A José Cuál Eran Los Sueños Que Tenía José Que Iba A Gober Que Se Iban Inclinar Delante De Él Entonces Él Tomó Yo Creo Que José Cuando Tenía Ese Sueño Se Levantaba Y Así Como Dicen Los Hermanos Modernos Recibo Y Le Mandaron Hasta La Factura Cuando El Señor Se Levantó Y Corrió Papá Tu Hay un Sueño Dime Hijo Yo Soñé Que El Sol La Luna Las Estrellas Se Postraban Delante De Aleluya Padre Voy A Confirmar Esa Palabra Y José Andable Pero Mira Lo Que Le Salió Afligieron Sus pies Con Grillo En La Cárcel Fue Puesta Su Persona Pero Todo Tiene Un Propósito El Verso 19 Nos Revela El Propósito Dice Hasta La Hora Que Se Cumplió Su Palabra El Dicho De Jehová Lo Probó Algunos De Ustedes Tienen Una Palabra Pero El Dicho De Jehová Te Tiene Que Probar Aquello Que Ha Dicho Dios Se Quiere Probar Para Ver Si Eres Merecedor De Eso Que Te Ofreció El Dicho De Jehová Te Recibida Por Todos Cual Cual Es Esa Palabra La Que Me Ministra A Mí Lo Metieron En La Cárcel Hasta La Hora Que Se Cumplió Su Palabra Es Decir Dios Tiene Un Reloj Que No Es El Mismo Suyo Dios Queda Bien Dice Señor Ya No Papi Te Falta Una Hora Pero Señor Tú Lo Dijiste Yo Lo Reclamo Yo Me Apodero De Lo Que A Mí Me Pertenece Arrebato Siga Arrebatando No Hay Problema Hasta Que Se Cumpla La Hora Pero Eso Tiene Que Ver Con Usted Es Una Palabra Que Lo Impa Ahora Mírez Otro Versículo Están Viniendo Así Es Bueno Señor Gracias Así Es Bueno Me Siento Alegre De Trabajar Para Ti Por Eso Vamos A ver Es Otro Versículo Vamos A ver Aquí Aquí Ajá Es Avento Todavía Eso Está Conmigo No se Me ha Dormido Yo sé Que el Clima Me Dice Hermana Que rico Está Para dormir Ver Así Está Bueno Pero Ahorita No se Me Duerma Ah 13 21 Mateo 13 21 Así Es Bueno Mira Estos Versículos Palabra Fiel Y Digna Jesucristo Vino A buscar Pecadores De esos Pecadores Yo soy El primero La palabra Tiene que Impactar A mí Primero Es que Hay muchos Que pueden Hablar bonito Pero no se Trata Hablar bonito Es que Tanto Te ha Impactado La palabra A ti Que Tanto Lo has Creído Y si La creíste Esa Palabra Entonces El dicho De Jehová Te Prueba Y si Creíste Esa Palabra Entonces Mira Lo que va Raíz En sí Si no Que es De corta Duración Pues Al venir La aflicción O la persecución ¿Por qué Viene la aflicción Y persecución? Por causa De la palabra ¿Qué hace Este? Se mantiene De pie Se mantiene Firme Creyendo Lo que Dice La palabra De Dios ¿Qué hace? Tropieza Porque le gustó Compartirla Le gustó Decirla Pero Mantenerse En ella No le gustó Hermanos Yo siempre Les he dicho A ustedes Pedro Antes de Caminar Sobre el Agua Camino En la Palabra No puedes Caminar Primero Sobre el Problema Si no Aprendes A caminar En la Palabra No Camino En el Agua Camino En la Palabra Porque Le digo Si eres Tú Manda Que yo Vaya Y le digo El Señor Ven En esa Palabra Pedro Comenzó A Caminar En la Palabra Que Jesucristo Soltó Si hay Una Palabra Que la Gente Predicadores Miren Esto Por eso No sé Si era Para un Grupo Específico Pero Debería De ser También Para la Iglesia General Porque Cuando Usted Va Hablar De la Biblia Hable No Aplicándose La Otro Aplíquese La Usted Mismo Apliquemos A nosotros Mismo Y La Palabra Cuando La Aplicamos A nosotros Mismo Traerá Estos Elementos El Dicho De Jehová Nos Va A Probar Y Viene Que Viene Por La Palabra Que Viene Aflicción Y Persecución Pero Tenemos Que Aferrarnos De esta Palabra Tenemos Que Aferrarnos A esta Palabra Esa Palabra Que Dios Nos Ha Dado Entonces Hermano Esa Palabra Va A ser Fiel Cuando Te La Apliques Primero Antes De Aplicarse La Otro Apliquemos A nosotros Primero Yo Se lo Digo Con Todo Mi Corazón No Estoy Diciendo Que Soy Perfecto No Estoy Diciendo Que No Fallo Que Algunas Veces Aún Cuando He Sabido Algo Hermanos Fallo Pero Sabe Que Yo Tiemblo Cuando Escuche Una Palabra Yo No Puedo Ser El Mismo No Puedo Ser El Mismo No Puedo Yo Yo Me Sorprendo Hermano Yo Creo Que Hay Cosas En La Vida Cristiana Que Nosotros Las Hacemos En Vano Fíjese Que Tremendo Yo Creo Que Hay Cosas Que Se Van En Nosotros En Nuestro Si En Vano No Si Puede Ser En Vano Porque Como Compruebo Yo Que Alguien Vino En Vano A La Iglesia Que Lo Conocí Hace Ocho Años Hace Siete Años Lo Conocí Hace Siete Años Con Un Problema Y Pasado Siete Años Sigue Con El Problema Y No Problema No Me Me Refiero A Un Problema De Su Conducta Lo Conocí Hace Siete Años Y Siete Años Sigue Siendo El Mismo Que Pasó Con Las Predicaciones De Todos Siete Años ¿Qué Sería? ¿A qué Vino Esos Siete Años A La Iglesia ¿A qué Vino? Fue Entonces Hace Tiempo Que Vino En Vano Pues Sigue Teniendo El Mismo Problema En Siete Años Y Estoy Hablando Siete Años Que Es El Tiempo Que Tengo De Estar Acá Quiere Es Siete Años Teniendo La Misma Actitud Hermanos Ese Vino En Van A La Iglesia Tenemos Que Dejar Que La Palabra Nos Ministra Primero A Nosotros Tiene Que Dejar Que La Palabra Nos Ministra Primero A Nos Si No Hermano Vaya Si Hablando De Hablándole A La Gente Hermanos Si Hermanos De La Biblia Dice Esos Pecadores Y La Gente Dice Bien Ya Se Miró La Cola Que Arrastra También Yo Yo Por Eso Bueno Ustedes Como Líderes He Dicho Cuidemos De Esta Palabra Antes De Decírsela Otro Apliquemos A Nosotros Mismos Aleluya Sigue Conmigo Número Dos Pablo Lo Hizo Seis Veces Nada Más Lo Menciona Esos Seis Veces Número Dos Primero Timoteo Capítulo Tres Verso Uno Al Cinco Y Ahora Usted Que Ya Entendió La Dinámica Ahora Que Usted Entendió La Dinámica Me Va A A Sacar Cuál Es La A 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 Fiel Predicadores Hermanos Iglesia De Dios De La Profecía Palabra Fiel Cuando Es Fiel Y Cuando Es Digna De Que La Gente La Reciba Usted Tendrá Base Para Decir Hermanos Esto Que Le Estoy Predicando Tomenlo En Cuenta Porque Yo Lo Estoy Viviendo Pero Que Horrible Decir Algo La Gente Mira Hermanos Hay Que Diez Mar Y No Aparece En Los Libros Lo Hermanos Hay Que Venir A Oración Y Él Nunca Viene Esa Palabra No Puede Nadie Te La Va Recibir Y Después Se Enojan Porque Dicen Yo Miro Que Solo El Pastor Lo Escucha No 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 Es Hay Cosas Que Tenemos Que Corregir Nosotros Hay Cosas Que Tenemos Que Corregir En Nuestra Usted No Me Creería No Importa Si Soy El Pastor Si Yo Tuviera Una Conducta Hermanos Que No Fue La A Aunque Se El Pastor Usted No Me Escucharía Por Eso Tenemos Que Ir Corrigiendo Algunas Cosas Para Que Podamos Tener Peso La Palabra Apliquemos Nosotros Mimos Según Primero 3 1 5 Palabra Fiel Si Alguno Anhela Obispado Buena Obra Desea Pero Es Necesario Que El Obispo Sea Irreprensible Marido Apto Para Enseñar Es Que No Dice Acto Sino Que Apto Es Capacitado No Dado Al vino No Pendenciero No Codicioso De ganancia Deshonesta Sino Amable Apacible No Avaro Que Gobierne Bien Su Casa Que Tenga Sus Higos En Su Con Toda Honestidad Pues El Que No Sabe Gobernar Su propia Casa Como Cuidará De La Iglesia De Dios Ayúdame Pues Predicador Ya Que Yo Siento Que Nos Fuimos Por La Línea De Los Predicadores Aquí Todos Ustedes Miro Así Como Madera De Hacha Para Predicar Gracias Hermanos Solo Dos Hermanos Lo Cree Nada Más Vá A ver Ayúdame Pues Cuando Una Palabra Es Fiel Y Es Digna De Que La Gente La Reciba Ayúdame Porque Esos Silencios Son Mortales En La Radio Le Pegan A Los Teléfonos La Gente Los Tiran Al Suelo Y No Están Buenos Los Teléfonos Que La Gente Se Queda En Silencio Dígalo Fuerte Para Ver Si Les Podemos Cullar Ok Pero Ya Hablamos Del Ejemplo El Primero Ah No No Perdón Muy Bien Gracias Está Bien Gracias Hermana Gracias Perdón Dígame Bueno Gobernadores En Casa Está Bien Dígame Buen Testimonio Ok Vamos Bien Vamos 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 Cerquita Vamos Cerquita Ahí Que Más Analicemos Bien No Vea Todos Los Versículos Porque No Pueden Aparecer Todos A La Pantalla Vea Ahí Su Biblia Vea Su Biblia Vea Su Biblia Porque Aquí No Podemos Ponerle Los Tres Versículos De Una Sola Vez Cuando Desea Una Buena Obra Ok Y si Podemos Resumir Porque Si Ustedes Toman Imagínese Que Cada Uno De Ustedes Tome Una Cosita De Todo Lo Que Aparece Alguien Tenemos Tenemos Muy Muy Bien Es Es Que Siento Que Son Son Todos Son Como La Suba Pero Hagamos Un Racimo Perdón Cuando Luchamos Con Esas Cosas Que Se Mencionan Y Como Usted Con El Ejemplo Me Gusta Esa Frase Suya Y Como Como Le Formulo La Pregunta Y Como Es Que Uno Lucha Para 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 Lograr Esto Si Vencer Acerca Pero Hay Otra Palabra Que Si La Cono Lo Lo Que No Se Nos Viene Ahorita Luchar Y Ser Ejemplo Está Condensado En Todo Hay Que Ser Ejemplo Luchar Me Gusta Hay Que Luchar Pero Con Que Realmente Lo Que Uno Lucha Con Uno Mismo Y Cuando Le Dicen A Uno Que Tiene Que Hacer Lo Dice Pablo Si Alguno Anhela Debe Hacer Esto 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 Y Esto En Otra Palabras Tiene Que Ver Con Obed Diencia Esa Esa Palabra Para Que Sea Digna Y Para Que Sea Fiel Y Te La Reciba Tienes Que Aprender A Obedecer Primero O sea Pablo Dice Quiero Ser Ministro Amén Quiero Ser Ministro Que Bueno Lo Que Desea Pero Para Ser Ministro Tienes Que Ser Esto Tienes Que Ser Eso Y Entonces El Que No Tanto Que Molesta Hombre Ah No 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 Es La Lucha Por eso Me Gusta Esa Palabra La Lucha No Está Solamente En Las Cosas En Esa Situación La Lucha Nuestra Está En Obedecer Es Es Una Palabra Digna De Que La Gente Te La Reciba Cuando Mira Su Obediencia Cuáles Son Los requisitos Que Por eso Le Decía Que No Podemos Tomar Hay Hay Vario Pero A Todos Hay Que Obedecer Si Imagínese Si Le Dicen A Alguien Hermano Mire Hermano Usted Tiene Que Ser Irrepresible Tiene Que Ser Irreprochable No Debe Tener Nada Que Le Reprochen Hermano Yo Vivo Así Algunas Veces Con Los Líder Cuídense Que No Tenga Nada La Gente Que Decir De Usted Cuidemos Yo Siempre Cuando Cuando Alguien Quiere Poner Pretexto Le Cuídense Gánen A La Gente Se Lo He Dicho No Se Lo He Dicho Gánen A La Gente No Dejen Que La Gente Tenga Algo Que Decir De Usted Vayan Adelante De Las Personas No Esperen Que La Gente Los Culpe No Yo Quise Hacer Algo Pero Fulano Pastor Nunca Me Hizo Caso No Dejen Eso Obedezcan No Dejen Que La Vaya Adelante De Usted Sean Irreprochables Marido De Una Sola Mujer Fieles Hermano A Nuestra Relación Sobrios Que No Miren A Nosotros Que Andamos Ahí Coqueteando Con Una O Hablando Con Una O Hablando Con Otra Si Es Que Tengo Algo Acá Que Se Lo Quiero Mostrar Me Permite Domingo Me Permite O No Va La Palabra Fiel Y Digna Que Usted La Reciba Aleluya Pero Ayúdeme Haga Algo Pues Para Que No Quede Silencio Ahí De De Gloria Al Señor Aleluya Amén Goza Cervar Esta Mañana Podemos Gozarnos Ya Siento Calorcito Mira Ya Se Está Yendo Ese Ese Tempor Fíjese Que Por Ejemplo Cuando Dice Marido La Mujer No Quisiera Entrar En La Profundidad De Un Pasaje Para Mí Aquí Este Principio Para Mí Aquí Este Principio Tiene Que Ver Con Con La Fidelidad Déjeme Ver Acá Dios Mío Si Yo Pudiera Encontrar Es Es Eso Que Quiero Mostrar A Usted No No Es Una Versión Mi Amor Permite Es Una Nota Que Tengo Yo Acá Sita Que La Guardé Digo Lo Necesitaré En Algún Momento Y Dios Poder Encontrar Acá Es Una Nota Mía Que Tengo Acá Es Una Nota Que Tengo Acá Por Ejemplo Cuando Dice Que Sea Marido De Una Sola Mujer Yo Le Cosas Que Se Hacen Que No Están Bien Y Entre Esas Cosas Que Yo Pongo Acá Tenía Algo Escrito Que Le Titule Yo Lo Que Todo Hombre Casado No Debe Hacer Pero Dios Mío Donde Está Aquí Está Aquí Está Aleluya Gracias Señor Amén Eso Lo Editamos Después Mira Acá Lo Que Todo Le Puse Es Lo Que Todo Esto Quiero Ver Si Se Lo Doy También Para Que Lo Publiquemos Lo Que Todo Hombre Casado Debe Hacer Lo Que Todo Hombre Casado Debería Hacer Alrededor De Las Mujeres Solteras Y Eso Es Lo Difícil Cuando Queremos Predicar Algo Hermanos Perdemos La Autoridad Somos No Somos Madero De Una Sola Mujer Fiel A Nuestra Esposa A Una Sola Y Lo Que Todo Lo Que Tenemos Que Por Ejemplo Número Uno Cuando Todo Hombre Casado Se Encuentre Rodeado De Muchas Mujeres Solteras Siempre Hable De Su Esposa Motiva Sus Aménes Vinieron Los Casados Hoy O No 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 Hay No Hay Casados Hoy Todo Hombre Casado En medio De un Círculo De Mujeres Solteras Debe Siempre Procurar Mencionar En su Plática A Su Esposa Pero Para Cosas Buenas Porque Algunos Si Vieron Esa Mujer Que Tengo Ya Me Estoy Divorciando De No 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 Siempre Trate De Resaltar A Su Esa Que Bonito Que Bonito Esa Mi Esposa Tiene Algo Así Similar Mi Esposa Por Ejemplo Hermanos Eso Lo Aprendí Yo Me Amigos Sin Beneficios Es que Antes Éramos Sin Beneficios La Gente En el Mundo Que Tiene Amigos Con Beneficios Ella Era Sin Beneficios Y Entonces Hermanos Me Rumba Gracias Si Va A Alagar Una Virtud En Una Mujer Soltera Vaya Siempre En Plática Su Esposa Marido De Una Mire Ahí Está La Lucha Ahí Está La Lucha Queremos Predicar Pero No Queremos Ser Fieles Obedecer La Palabra Es Fiel Y Digna Cuando Yo La Obedezco Alguien Puede Decir Un Amén Esta Mañana Número Dos Número Dos Seguro Gracias Vaya Te va a tocar A ti Cuando Predica A las Mujeres Va Que Se ponga El Equilibrio Dice Mi Esposa Y Con Las Mujeres También Número Dos Siempre Hable Siempre Hable De Su Cónyuge 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 Vaya Aprendamos Alrededor De La Soltería Todo Hombre Debe Hablar Siempre En Bien De Su Pareja Número Dos Todo Hombre Debería Portar Su Anillo De Matrimonio Y Mujer También No Yo Mire Y Esto Para Mí Yo No Lo Ando Me Lo Robaron Nos Lo Robaron Los Anillos Le Pido A Dios Que Que Nos Bendiga Para Hacer Aunque Sea Ahora Ya No Se Puede Hacer De Oro Que Sea De Plata De La Tama Que Sea De Las Tapaderitas Que Traen Los Jugos Reciclar No 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 Tenga Foto De Su Esposa Donde Sale Bella Su Esposa Pongalas Ahí Donde Usted Las Pueda Ver Para Que Cuando Entre Otra Ahí Como Está Buenos Días Jefe Hermano Usted Tenga Fotos De Su Esposa Para Que Siempre Las Mejor No Vaya Llevar Las Peores Para Que Le Envidia Y Diga Ella Es Su Esposa Y Que Ella Misma Le Diga Que Bonita Y Usted Diga Que Yo Tengo Malos Ratos Pero No Malos Gustos Aleluya Son Consejitos Hay Platiquitas Hermano Número Un Contacto Visual Simple Y Corto No Se Quede Viendo Mucho Una Soltera Pues Hermana Y La Otra También Se Le Pone Así Es Hermano No 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 Una Vista Simple Y Corta Y Punto Se Acabó Se Acabó Se Acabó Un Contacto Simple Sabe Por Que Porque El Salmo 119 Verso 37 Dice Aparta Mis Ojos Que No Vean Vanidad Si Yo Empiezo A ver Otra Mujer Eso Para Mi Es Vano No Me Sirve De Nada Porque Yo Tengo Ya Una Esposa A Quien Debo Ver A Quien Debo Amar Y A Quien Debo Cuidar Así Que Si va A Alguien Mire Lo Simple Y Corto Ya Una Sola Mira Es Pero Pero Así Como Aquel Hermano Si Voy A Ver Algo Voy A Ver Una Sola Pero Voy A Ver Bien Hasta Que Dobla Una Sola Mirada No No Hermano Dígalo fuerte Salmo 119 37 Y Mateo 5 28 Dice Que Cualquiera Que Mira A Una Mujer Para Codiciarla Usted Cree Que Es Una Mirada Simple Y Corta No Si Miró A Una Mujer Y La Mio Que Mujer O Que Creación Del Cielo Fíjense Que Algunos Hombres Son Tan Irrespetuosos Que Andando Con La Mujer En La Calle Miran Otras Eso es Un Irrespeto Andan Con La Mujer De La Mano Y Van Caminando Pues Si Mi Amor Si Si No Yo Que Usted Hermana Sampel Un Carterazo Para Que Se Eduque O Es Es Un Irrespeto Salmo Ciento Diecinueve Treinta Y Cuarto Consejito Sigo Todavía Con Esto Ya Salgo De Palabra Fiel Y Dignas Sigo Cuarto Consejito Mantenga Una Conversación General Y Profesional Con Un Soltero O Soltera No Hable De Especificaciones Generalice No Hable Cosas Específicas Porque Hay Cosas Que Nos Van A Llevar A Otro Tipo De Diálogo General Una Plática General No Una Cuestión Que Nos Lleve A Especificar A Especificar Me Dio Cuenta Que Usted Está Casado Y ¿Qué tal Se Lleva Bien General Y Profesional Bien No Tiene No Mire No Se Siento Una Confianza Que No Tengo Con Mi Esposa Ya Específico No Se Pero Aquí Que Entre Nos No Salga Eso Que Se Quede Aquí Entre Nos Usted Me Cae Bien Simpatico No Usted Le Dice Y Lo Tremendo Es Que Cree Que Está Hablando En Privado Y Es Hay que Mantener Una Plática General Si Vamos A Hablar Con Alguien Que Sea General Que Sean Temas Hermanos De Conversación General Que Sea Algo Breve Algo General No No Digo Que No Pueda Hablarle A Un Soltero A Una Soltera Sea Cortés Andes Con Cuidado Dice La Esa Que Doña Que Edúquese Lo Más Que Pueda Dice Pero Ustedes No Me Dejan Predicar Herman Y Que Dios Nos Ampare Pero Déjeme Predicar Déjeme Predicar Sea Cortés O sea Usted No Es Que No Puede Hablarle A Una Dama Platique Con Ella Pero Háblele Generalidades Sabe Que Hay Ves Hermano Hay Ves Que En Medio De Una Plática Hay Hombres Que Evitan Al Máximo Mencionar Elementos Hermanos Que Le voy A Hablar De Mí Para Que Vea Que No Estoy Hablando De Usted A A A A Yo Me Siempre Pero Al Final Siempre Lo Mencioné Pero A mí Me Pasó Una Ocasión Así Iba Viajando Hermanos Hacia Una Reunión Que Tenía Y Me Tocó Viajar En El Bus Y Alguien Bueno Si Usted Sabe Uno No Elige Quien Se Sienta Con Uno Y Se Sentó Una Una Mujer Y Comenzamos A Platicar Me Ofreció Hasta Lo Tomé Una Licha Muchas Gracias Una Porque Agarran Toda la Bolsota Una Le Tomé Muchas Gracias Y Comenzamos A Platicar Me Dijo Donde Es Usted Yo Soy De La Ceiba Y Usted Yo Soy De Isla De La Vaya Conoce Roatán Si Conozco Le Esa La Salida No No Delante Dios Se Lo Digo Estoy Ministrando Se Puede Ministrar Una Cabra No No Problema Los hermanos Comenzamos Pero Lo Que Quiero Si Por Que Pedí Perdón Porque Nuestra Plática Fue General Por Lo Menos 35 Minutos Me Preguntó Que Si Conocía Y Como Había Conocido Roatán Conocí Y Entonces Aquí Fue De Fallé Lo Admito Tal vez A usted No Le Pasa Aquí Fue De Fallé Porque Le Dije Yo Si Fui A Roatán Fui A Roatán Fui Que Estoy Diciendo Con Que Fui Y Estuve En El Hotel Henry Morgan Estuve Que Estoy Diciendo Con Estuve Si Me Confieso Ministra Me Estuve Conozco Tal Lugar Conozco Acá Y En Efecto Aunque Fui Una Vez Hermanos Arratán Sin Mi Familia Tampoco Anduve Solo Porque Anduve Con El Siervo Juan O sea En Todo Momento Mentí Porque No Fui Anduve Acompañado La Primer Vez Con El Hermano Juan Y Anduve Luego Con Mi Familia Cuando Anduve En El Hotel Andaba El Siervo Juan Pero Andaba Mi Familia Pero Le Dije Fui Estuve Conozco Fui Por Allá Conozco Acá Por Allí Vivo Yo Entonces Hermano Al Final Entendí Y Se lo Digo Dios Es Testigo Y Me Va Juzgar Por Eso Mire Donde Se lo Estoy Diciendo Entendí Que Eso Era Un Error Entendí Que Aunque Uno No Niegue Directamente Que Es Casado Con Esas Pláticas Prácticamente Está Buscando Ser Soltero Entonces Uno Tiene Que Tener Mucho Entonces Al Final Cuando Me Levanté Mucho Gusto Espero Ir Pronto Allá Con Mi Familia Mis Hijos Y Mi Esposa Vamos A ver Si Que Día Volvemos A Planificar Un Viaje Para Está Bien Me Dijo Cualquier Cosa Ahí Me Por La Dirección Ahí No Más Vamos Vamos Buscar Por Parro Trin Dice Hermano Juan Hermano Juan Es El Que Va Con Con El Voy A Ir A Ro Tan No Es Cierto Que Les Quiero Decir Con Eso Cuidado Con Esas Pláticas Así Específicas Que Van Que Niegan Un Hecho Aunque No Directamente Indirectamente Lo Niegan Cuidado Con Eso Cinco Quinto Consejo Y Voy A Pasar Ya Hermanos El Tiempo Dios Santo El Tiempo Avanzo Quinto Consejo Todo Casado Sexto Todo Casado Y Casada Debe Tomar Este Consejo Sexto Consejo Enfócate En Su Familia Que Ellos Sean Tu Prioridad Cuando Estés Entre Solteros Enseñale A Los Solteros Y A Solteras Que Tu Familia Prioridad Yo Aquí Están Muchachos Que No Me Dejan Mentir El Día Que Fuimos Al Funeral Ellos Estaban Inquietos Haciendo Me Preguntas Bíblicas Y A M Me Encanta Hablar De La Biblia Si O No Si En Vez De Hemoglobina Tengo Biblina A Me Yo Yo Pude Haber Me Quedado Hasta Amanecer Con Ellos Y Mi Esposa Amor No Duérmase No Pero Yo Tengo Mujer Yo Tengo Familia Entonces Enseñale Siempre Al Grupo De Solteros Que Su Familia Es Prioridad Que Ellos Son Primero Y No La Amistad Soltero Que Tenga Enseñale Que No Disculpe Que Tengo Prioridad En Mi Esposa Ella Es Primero Ahorita Que Aquellos Diciembres Que Nunca Volverán No Disculpe Quedé Con Mi Esposa De Hacer Un Mandado Así Que Disculpe En Otra Ocasión Les Acompaño Por Ahorita Voy Con Mi Esposa Ella Es Primero Para Mí Enseñale A la Gente Que Tu Familia Es Prioridad Si No Educas A La Gente Hasta Los Solteros Van A Pisotear A Tu Familia Y Dimos La Vuelta Tiene Razón Pastores Vamos Nos Dispersamos Porque Yo Tenía Una Esposa Que Me Estaba Preguntando Ya Va Venir Amor Ya Llego Amor En Tanto Tiempo Soy En Casa Tengo Familia Hay Que Si No Que No Que Se Reconcilio Hombre No Ande Vendiendo La Mujer Que Se Reconcilio Le Pida Perdón A Dios Porque Tenemos Familia Y Hay Que Dedicarle Tiempo Alguien Sigue Conmigo Todavía Esa Mañana Que A Cual Es El Punto Cual Es Que A Obedecer Y Yo Puedo Explicarle Todo Lo Que Sigue A Continuación Sobrio Que 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 Tremendo Hermano Todas Estas Situaciones Tienen Que Ver Con El Liderazgo Con El Obispado Y Con El Obispado También Hay Que Ser Obispado En Obispado Tenemos Que Obedecer Entonces La Palabra Fiel Número Uno Cuando Me La Aplico A Mismo Número La Palabra Fiel Cuando La Obedezco Obedezcamos La Palabra Yo no Concibo Como Gente Se atreve A predicar De la Palabra Del Señor Y No La Obedece El No Concibo Eso Pues Como Son Bueno Y Uno Uno Los Ve Que La Predican Hermanos Si usted Me dice La Cuando Decimos Tres Dios Mire Son Seis Le dije Voy Por El Tres Aleluya Alemano El Villar La Última Va La Última Aprovechar Al Último Tiempo Tiene Que Atender No Todavía Tranquilo No 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 Califica Ahí El Hermano Todavía Está Soltero Ah Bueno Eso Lo Hablamos Ahí Después Y Toda Para Que Tres Primera Timoteo 4 9 Aleluya Si la Gente Escucha En La Radio Si Escucha Ustedes En La Radio Lo Que Murmuran Estos Muchachos Acá Es Tremendo Ellos Hacen Otro Mensaje Ahí Mire Otra Seis Ves Aparece Nada Más Y Nos Ponen La Base Así Que No Solo Se De Impresionar Por Un Buen Orador O Por Un Predicador Pico De Oro Mire Las Características Y La Llena Si Se La Aplica A Él Si Obedece Él Lo que Está Predicando Número 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 Palabra Fiel Primero Timoteo 4 9 Palabra Fiel Es Esta Y Digna De Ser Recibida Por Todos Cuál Es La Palabra Fiel Verso 10 Que Por Esto Mismo Trabajamos Y Sufrimos Oprobios Porque Esperamos En Dios Viviente Que Es El Salvador De Todos Los Hombres Mayormente Ayúdenme 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 ¿Cuándo es Fiel y Digno Una Palabra ¿Qué Era Sobre Uff 15 Para La Once ¿Cuándo Quince Para La Once Ah Once Die No Me Dejan Pasar Nada ¿Cuándo Cuando Ayúdenme ¿Cuándo? Vamos a ver Los demás Que están ahí Conectense En el verso De esta La respuesta Aleluya No yo canto Para que usted Piense Ahí va Para que Como Eliseo Le venga La unción Eliseo Sobre En la Profecía Cuando le Tocaban El arpa Cuando Creemos En Ella A Acerca Ahí 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 Quédense Ahí En ese Comentario Quédense Sufrimos Pero antes De sufrir Trabajamos Mira Mira Como La armamos Y la armamos También Mira En el verso Díaz Está Dice El apóstol Pablo Lo que yo Le voy A predicar Es algo Fiel Y es Digno De que Usted Lo reciba ¿Saben Por qué Es digno? Es digno Porque Por esto Mismo Por eso Que les estoy Predicando Por eso Trabajamos Y por eso Sufrimos Oprobios Porque Esperamos Esperamos En Dios En el Dios Viviente Que es Salvador De todos los hombres Entonces el punto Acá es Por eso Trabajamos Todo aquello O aquel Que quiera Predicar la palabra Y quiera que se la reciba Debe de ser alguien Que trabaje En base A esa palabra Hermano Es que vuelvo Al punto No sé por qué Insisto con eso Pero así como es Hay gente que viene A la iglesia En vano Así hay personas Que esperan Algo de Dios En vano Porque no están Haciendo nada Para recibirlo Es en vano Hermanos Tenemos que Fíjense por ejemplo La Biblia dice En Levítico 27 Si no me equivoco Eso no recuerdo Eso Levítico Ayúdame ahí Donde dice No tomarás El nombre De Dios En vano Pero nosotros Lo tomamos En vano Muchas veces Tomamos el nombre De Dios En vano Precisamente 27 No tomarás El nombre De Dios En vano Porque no dará Por inocente Jehová Al que tomara Su nombre En vano Que es tomar El nombre De Dios En vano Es decir Algo Atribuírselo A Dios Y no hacer Nada Yo Por ejemplo Mira el ejemplo Con ejemplos Aprendemos Emprendemos Un negocio Pastor voy a Voy a vender Huevos Voy a vender Pescuesos Y patas De gallina Amén Está bien Dígalo De otra forma Más bonita Menudos Y de forma Más bonita Derivado Del pollo Más bonito Derivado Del pollo Cuando usted vaya A la pulpería Y tenga pena Comprarme Patas Dígale Deme por favor Dos libras De derivado Del pollo Que parte Quiere De la cintura Para abajo Dígale usted No 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 Gracias.